Compañeros diputados y diputadas, personas que nos acompañan el día de hoy, prensa y sobre todo la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, me permito leer la siguiente exposición. El suscrito diputado Alberto Bado Morales, presidente de la Comisión de Cultura de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Quintana Roo, y con sustento en los artículos 66, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta legislatura del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la iniciativa que hemos denominado como Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Quintana Roo y sus municipios, con base en lo siguiente, por lo cual me permito exponer los motivos. Hoy tenemos esta gran oportunidad, compañeros y compañeras, de construir un gobierno sin lujos, un gobierno antiderroche. Quintana Roo, nuestro Estado, debe evitar caer en crisis financieras y detenerlas, buscar los mecanismos adecuados para poder salir de ellas de una manera rápida y pronta. La deuda pública debe ser controlada y encontrar formas novedosas del ejercicio del gasto público, no bastan sólo con los famosos acuerdos de austeridad, no basta solamente con estos buenos deseos y con esta retórica romántica, sino debemos plasmarlo en leyes para que se hagan realidad y sobre todo, que nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos lo puedan palpar y sentir en sus vidas cotidianas. Podemos construir un gobierno austero sin despilfarro. Los ciudadanos no deben pagar por una burocracia llena de lujos y que en algunas ocasiones no han dado buenos resultados. Podemos sanear las finanzas. Los gobiernos no deben gastar en cosas que no se necesiten y se debe invertir en lo que más se necesita. Me gustaría explicar brevemente. Simplemente, existen tres formas de poder salir de una crisis económica. La número uno sería pedir prestado, lo cual no es la mejor de las prácticas. No se puede vivir pidiendo prestado. Segundo, incrementar los impuestos, lo que sería una traición directa a todos y a todas los quintanarroenses y las quintanarroenses, porque no tienen por qué pagar los platos rotos de una política que ha sido irresponsable y que nos ha dado, bueno, no lo que realmente queríamos como resultados. Y tres, apretarse el cinturón como lo hacen las familias de Quintana Roo ante las crisis recurrentes de carácter económico. Hablo específicamente sobre la clase política, sobre los partidos políticos, a ellos me refiero. Necesitamos apretar aún más ese cinturón. Hoy, compañeros y compañeras diputadas, más del 80% del presupuesto estatal va a gasto corriente en sueldos, en viáticos, en pago para celular y en muchos, desafortunadamente, llámese despilfarro. Claro, para grandes problemas, grandes soluciones. Los gobernantes tienen que enseñarse a vivir como lo hace la mayoría de los habitantes del Estado, sin lujos y sin despilfarro. Además, pretendemos proponer que en periodos no electorales, el presupuesto destinado a los partidos políticos se actualice, pero a la baja. Quintana Roo se encuentra hoy rezagado en materia de austeridad y en criterios de racionalidad en el manejo de los recursos públicos. Este problema no sólo se debe a la falta de visión y compromiso de algunos servidores públicos, sino a problemas estructurales de nuestra política presupuestal. En este contexto, el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo destina alrededor de un 80% a los recursos, como ya lo mencioné, para todos los servidores públicos. No contamos con un ordenamiento que fije criterios de austeridad y ahorro de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública del Estado y también a sus municipios. Si bien es cierto que contemplan de forma general lineamientos y disposiciones y acuerdos de austeridad en el manejo de los recursos públicos, desafortunadamente estos no cumplen con su cometido y mucho menos generan obligaciones para rendir cuentas sobre resultados obtenidos, dado que no existen mecanismos institucionales que incentiven el buen uso de los recursos públicos y sobre todo que castiguen a quienes derrochan o desvían estos mismos, salvo algunas excepciones, por supuesto. Las entidades federativas que han hecho esfuerzos por legislar estas excepciones y por formalizar mecanismos de transparencia son el Distrito Federal con la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente, que fue en el 2009, por eso hago mención que es Distrito Federal, San Luis Potosil con el Acuerdo Administrativo sobre las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública en el 2010, en Guanajuato con los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública del Estado, en Baja California con el programa de ahorro en el uso de recursos con racionalidad y austeridad en el 2013, y recientemente también el Estado de Jalisco con la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Quintana Roo, perdón, el Estado de... Disculpenme, son bastantes hojas. Disposiciones generales. Les pido una disculpa, es bastante larga la ley y no quiero cometer ningún error, por eso estoy leyendo a puntualidad. Artículo 1. Esta ley establece las reglas y principios de austeridad que deben cumplir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, los ayuntamientos, los órganos autónomos, los partidos políticos y las diversas autoridades estatales, independientemente de la naturaleza jurídica que posean. La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y los órganos de control interno de los entes arriba citados se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley. Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas de apoyo y operación de los tres poderes del Estado, ayuntamientos, órganos públicos autónomos, partidos políticos y demás autoridades estatales. Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se considera el servidor público estatal y a los representantes de los municipios, así como a los servidores públicos y los organismos de la Constitución Política, los estados, otorga cierta autonomía. La autonomía, al igual que a los que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los partidos políticos, así como todos aquellos que impliquen la utilización de los recursos públicos en el ejercicio o en las competencias jurídicas de carácter estatal. Esta iniciativa, compañeros y compañeras, ya para concluir. Prevé que todos los ahorros generados por la aplicación de la presente ley deberán transferirse y concentrarse a una partida denominada Fondo de Participación Ciudadana para la Reactivación Económica de este Estado y sus municipios, cuya aplicación deberá destinarse año con año a fortalecer el desarrollo de la inversión productiva municipal, así como la ampliación de los programas sociales, previa, por supuesto, aprobación del Congreso del Estado y las dependencias estatales correspondientes. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la expedición de la siguiente ley de austeridad y ahorro en el Estado de Quintana Roo. Por lo cual, compañeros, yo pido su apoyo para que, siguiendo el proceso legislativo como lo marca la ley, podamos darle seguimiento a esto y turnarlo a las comisiones que le interese el trato de esta ley. Les pido su apoyo. Creo que todos estamos en el mismo tenor que debemos ahorrar y debemos maximizar los recursos que deben ir enfocados hacia la ciudadanía. Muchas gracias, compañeros. Presidente, secretaria, es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.